Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, continuamos con PES 2021 Liga Máster con Boca Junior, chicos, llegando a la posible clasificación octavo Digo posible porque tenemos que ganar, de esa manera nos aseguramos de entrar a los octavos de final de la Libertadores Vamos a enfrentar el local universitario y después dos partidos por la liga, duros también, eh Un clásico contra Independiente y visitaremos a Newell's Bueno, vamos a seguir de esta manera, chicos, recordemos que ahora mitad de temporada la idea va a ser traer a Centurión Vamos a ver si no lo aceptan, obviamente tengo que ver si lo aceptan Y el retorno de Varela, eh, que sin querer Varela se me fue, así que quiero que vuelva Bueno, seguramente van a ver este video en la previa de lo que va a ser al final el domingo de Banfield contra Boca Y se puede dar algo que por ahí yo lo vengo pidiendo y, ojo, lo hablo con el diario del viernes, no con el del lunes Porque si Boca sale campeón van a decir, ah, Nico, pero ahora que Boca sale campeón, no veo Bueno, pero ojo con Capaldo y Varela, son dos jugadores que me gustan No quiere decir que Boca por esto gane 10 a 0, sea una maquinita, no, no, no Yo digo que me gusta Capaldo de 5 y el pido de Varela tuvo buenos destellos Así que que le dé la chance está bueno, en una final es un partido muy duro Pero lo digo con el diario del viernes, eh, para que no me digan nada No vuelvo a decir, no digo que Boca gane, que golee, que guste Yo digo que son dos jugadores que yo vengo pidiendo porque lo uso bastante en Liga Master Y me gusta que Russo lo ponga en la vida real, ojalá que les vaya bien y es mi deseo Así que bueno, después que salga campeón, el que salga campeón, porque no soy hincha de ninguna Así que simplemente es una opinión mía Chicos, hacemos una pausita, enfrentamos a Universitario de Local en la Bombonera Y después venimos para los partidos de la Liga Chicos, estamos en la Bombonera Voy a bajar un poquito el volumen porque está fuerritísimo Fuerritísimo, ahí estamos Me voy a fijar, capaz tengo que bajar del audio donde reproduzco también los cánticos Bueno, estamos de local, partido bisagra Si ganamos, estamos en octavos Si empatamos o perdemos, posiblemente hay que esperar un partido más Porque había una diferencia, creo, de... Teníamos 9-10-4 con el segundo Bueno, no me acuerdo ahora sinceramente Pero sé que si ganamos 100%, estamos en octavo de final Vamos al partido, no hay muchos cambios La verdad que son todos los titulares Así que vamos a meterle Creo que Tenaglia y Olaza Los únicos que Tenaglia suenan en la vida real Ojo, ojo Ojo con Tenaglia, eh Interesante Bueno, vamos al partido Universitario que arrancó todo atrás Pero hay que abrir con los laterales Engancha a Calinda Centro Razo Ah, el córner, bueno, bien Primer córner para Boca Le va a pegar Cardona Y a ver qué suena en esta Paolo, dale Paolo, confío en vos Ahí está ¿Qué le pasó a Paolo? Se tomó toda la fafa, Paolo ¿Lo vieron? En la repe Tenía el ojo como el 2 de oro ¿Qué le pasó a Guerrero? Antidoping para Guerrero Opa Ay, casi lo robamos Excelente Sí, Cardona, Cardona, Cardona No lo puedo ver A la sal A la sal Y bueno, tiene que haber un palo, chicos Si no hay un palo No, la bocha que metió Carlitos La bocha que metió Carlitos Y Cardona definió bien Pegó en el palo Mala suerte El Toto Carlitos Y acá le pegó el arco, ¿eh? Le pegó el arco Bomba de Carlitos Otra vez en el palo No lo puedo creer Palo y arquero Ah, no, 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 no Increíble Increíble Palo y arquero otra vez No pudo ser esto Bien, Toto Tenaglia Habilitado Frente El tallero O ex-tallero Bueno, veremos si va a Boca En la vida real Ay, estamos ahí Dos palos, chicos Increíble Dale, dejame jugar rápido Dejame jugar rápido Por favor Eh Mala suerte, mala suerte Vamos Lindo, Gaitán No, terrible Paolo Otra vez Hizo una rabona Gaitán O flashe Hizo un pase de rabona Gaitán A ver Me parece que sí, ¿eh? Si fue de rabona, terrible No Terrible pase Si terminaba en gol, chicos Era alto Bueno, córner Vamos, Paolo Es acá Ah, me parece que la cerré Demasiado Sí, la cerré demasiado Bien arquero Pero no la cardona Siempre con el lateral Excelente Olaza Razo Ahí está No, no quiere entrar No quiere entrar No quiere entrar De vuelta, Paolo Está caprichosa hoy la pelota Barrios Bueno Chicos, segundo tiempo Intentamos Opa Es que una más No, me loco Correcto Bueno, estamos bien Estamos muy bien Universitarios se dedican a defenderse Nada más Pero bueno, hay que cuidarse Estos equipos Te llegan una sola vez Y te la mandan a guardar Viene la cardona La pisa el gordo Piquemos la salida Pérez vos, cardona Me encantó Era un golazo Otra vez el arquero Pasa al medio Dale Nico Linda Nico Marca bien universitario Están todos atrás Literal, chicos Literal La de Carlitos Todos atrás Mirá, mirá, mirá Mirá lo que es Mirá lo que es Un chancherío Hay que tocar Hay que tocar Con calma Ahora sí Dale Nico Bomba de Nico Uy Era un golazo Bueno Hay que tener paciencia, chicos Está todo atrás Universitario Va a jugar a eso Así que tengo que mover Mover, mover Hasta que se genere el espacio Ah, la bocha que metió Uy, zafamos Bueno Primer intento universitario Acercamiento por lo menos Se viene la U Vamos a marcar acá Es peligroso Bien Tiene la entrada Uy, se viene la U, chicos Guarda con esta Aguantar Esteban Zafamos Zafamos, chicos Bueno 84 Recién ahora vamos a poder hacer los cambios Porque no se iba la pelota Creo que pasaron unos 20 minutos De estar ahí en el medio No se iba Y no podíamos hacer los cambios Así que va a entrar A ver Campuzano Vamos a meterlo ahí Doble 5 La verdad que un empate No está mal Así que vamos a intentar cuidar Voy a buscar ganarlo Pero El empate no está mal Tengo muchos cansados Así que Difícil, eh Difícil Hacer más cambios No puedo Y si hago cima de la caja Es cansado Bueno A ver si podemos ganarlo Quedan 5 Bueno, se termina, chicos Me parece que va a ser un empate Bueno, no digas nada, Nico A ver si te lo ganan en el final O es victoria de la U O es empate Deja una base en el córner Bueno A defender Chance tuvimos No quiso entrar a la pelota Arriba Zajamos Bueno Boca está en octavos de final Chicos Clasificamos Festejamos Vamos, carajos Estamos en octavos Sigue vigente el sueño Bueno Vuelvo a decir Méritos hicimos Subimos dos palos Así que bueno Caraballo la figura Merecimos Merecimos, chicos Bueno Estamos en octavos A ver Vamos a mirar un poquito la tabla Universitario se quedó afuera Barcelona Ah, no, no No dije nada Barcelona Universitario Entre sí van a definir, obviamente Así que bueno River Macará Bueno, este grupo está abierto también Con Inter Está abierto el grupo Liga de Quito Alianza Lima Grêmio Universidad Católica Corintian Lanús Flamengo Racing Atlético Mineiro Talleres Vamos a Talleres Clasificó a Talleres Bien, perfecto Palmeiras Newell Newell acá, bueno Está un partido clasificar Necesita ganar Ganar Y esperar a ver qué pasa Bueno Clásico contra Independiente Fecha 19, chicos Nos quedan Cuatro fechas, ¿no? O cinco eran Una Dos Tres Cuatro Cinco fechas nos quedan Uf Quince puntos en juego Hay que ganar los dos partidos Que se vienen, ¿eh? Vamos Chicos, vamos de local nuevamente Contra Independiente Otro clásico de fútbol argentino Boca Independiente Vamos con un mix, ¿eh? No todos Pero bueno Les cuento cuál es el más bueno El equipo Andrada Daniel Bezambra Izquierdo Fabra Barrios Gaitán Villa Cardona Tevez y Gaich Hay muchos jugadores como Capaldo Y otros más que Ni siquiera los puso en el banco Porque estaban con la estrecha Para abajo Así que No lo podía ni poner Bueno, vamos Se viene a Wilmar Pasa al medio Gaitán Buena Nico Buena Nico Bien esta, bien esta Se viene al rojo Uh, guarda con esta Bien marcado Dale, dale, dale Que no pate Que no pate Bien Bien, Zambrano Gaitán El tanque Gaich No, mirá por cuánto Sí, estaba adelantado Pero por nada Milimétrico Buena Gaich Se viene al tanque Bomba al tanque Uy, al medio ¿Por qué no le dio bomba al tanque? ¿Le pegaba para la sorda? ¿Habrá sido por eso? Pensé que le iba a dar bomba cruzada Qué lástima Oh, hay falda contra Independiente Cerquita del área Peligrosa esta A ver Tony, guarda con Tony Dale, barrera Bien, excelente Tapamos de vuelta Señor Ortega Bien, salimos Una racha nefasta le tiró Uh Nah Ah, para nosotros, para nosotros Bueno, a ver Piletoncio Piletoncio, 30 metros Bueno, a ver qué sale Ay, rebotó en la barrera Me falta, chicos Nada, penitas Iba hermoso ese tiro Bien, Carlitos Qué buena Lo comí, Gaich Upa Era falta Era falta eso Estoy bien, Independiente Ay, ay, ay Bien Excelente ¿Qué da, Zambrano? Muy bien, Zambrano Vamos, vamos Dale, Gaich Pasa al medio Ay, me venía pechando Estamos bien, chicos La última para el gol Nos falta, nomás Excelente, Gaitán Dale, único Se viene Villa Tranquilo, Villa Toca atrás Daniel Vez Debo el del medio Carlitos Sí, Carlitos Bueno Campaña Campaña, ¿no? Ah, que creo que sigue sin mano Campaña Es un bug de los guantes Me parece No me acuerdo A ver Sí Es un bug de Creo que de los guantes Se los tengo que cambiar No me acordé Les pido disculpas No me acordé en la previa Así que Sigue Sigue sin mano Es un bug de los guantes, chicos Centro de Gaitán Vamos Siempre me olvido de cambiárselo Carlitos Dale, Barrios Pasa afuera Toca y vaya Dale, Villa Sí Corner de vuelta Vamos, vamos Vamos, que se puede Estamos ahí, estamos ahí Vamos a cambiar de estrategia Arriba Corner Bien Corner de vuelta Bueno, es todo de boca Voy a jugar en corto, chicos No es algo que hace rato que no hago Mirá El raso Ahí está Corner otra vez Bueno, es todo de boca Es todo de boca No puede salir independiente Ahora sí Ahora sí Vamos a hacer el centro Normal Que va a entrar Paolo seguramente Capaz lo cerró demasiado Carlitos Ahí está Tiene manos, Campaño Tiene manos Lo comprobamos, chicos Tiene manos Es acá Dale, Gaich Es acá No, no quiere entrar la pelota No quiere entrar Si no quiere entrar Ay, no puede ser Vamos, vamos Bueno, segundo tiempo, chicos Tienen que entrar, eh Yo confío Confío en que va a entrar la pelota 0 a 0 Segundo tiempo Dale Villa Contra de boca Motoneta Capida Carlitos No, porque no me enganchó Era enganche No, era tiro al arco Era enganche Era enganche Gaitán Hay cancha Dale Nico Es que el amague Es que el amague de tiro Es como muy básico No se lo comen nunca A veces Trato de hacerlo Pero es muy difícil De que con eso Se coman El amague Bueno, mirato 70 Hacemos los tres cambios Entra Mauro Zarate Entra el pulpito González Y no me acuerdo Quién más Ah, Tenaglia A ver si lo podemos ganar Salí Mauro Ahí está Gaich Gol Del tanque Gaich Vamos carajo Desde cuando Mauro es generoso Desde cuando Aparece el tanque Gaich Solo en el medio Pase de Zarate Para que todos cantemos Grande Maurito Siendo generoso Asistencia para Gaich Gol de boca Tenía que llegar Chicos Tenía que llegar Yo confiaba en que iba a llegar Arrancó con un robo De Wilmar Bocha de Villa Para Mauro Mauro que lo vio ahí A Gaich Dijo Tomay Hacelo Gaich Abrió el pie Excelente Gol de boca A defender ahora A defender Dale Gaich Arranca el tanque Opa No ha sido falta ahí Parecía que sí 85 Aguante corazón Aguante Se va a venir independiente Ay, ay, ay Hay que cortar acá Hay que cortar acá Bien Dale Arquero 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 Bien Bien Esteban Bien Esteban Salimos acá rápido Mirá Tengo una contra Dale Cardona Me pica Mauro Dale Maurito Si te gusta Buena Mauro Te vas Ay, no tenía remate No tenía remate Seguimos tocando Bien Raso Se termina Victoria de boca Vamos carajo Con la mínima chicos Merecido triunfo para boca Que sigue lo más alto Y que quiere la liga Vamos Va a costar Va a costar Pero queremos la liga Cuatro partidos en juego Quedan Vamos carajo Bueno, bien Bien, bien Chicos Estamos muy bien Estamos muy bien Estamos bien Hay que seguir así Hay que seguir así Y si River perdió puntos Mejor Ay, ganó River Bueno Seguimos a seis Dijimos dos en juego Hay que seguir ganando chicos No podemos perder pisada Es ganar o ganar Y ahora visitamos a Newells Otro partido durísimo Así que bueno Vamos a jugar en el Marcelo Bielsa De visitante Visitamos el Marcelo Bielsa Estamos en el estadio de Newells Vamos de visitante Bueno chicos Muchos cambios para este partido Juga Ceballos Juga Soldano Está Capaldo ¿Quién más? Tenaglia Ávila Bueno Un montón de cambios tenemos Bueno, otro equipo Que va a jugar defensivo Hay que buscar por afuera Como siempre Soldano Pasa afuera Pásame Ceballos Está muy atrás Voy a dar bomba con Tenaglia Pero no, tranquilo Ahora sí Para Carlitos Excelente Carlitos Ay, qué poquito Bueno Falta para Newell Cerquita del área Contra Maxi Tenemos 20 No, 16 minutos Guarda con esta Arriba Bien Trae Ceballos Vamos a recar Que no pate Que no pate Bien Seguimos Seguimos Bien Ceballos No Pero Me falta eso Pero nada Fue un pase Que siga Maxi Le va a pegar al arco Guarda Guarda con esta Ay, 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 ay Te dije Guarda con esta Nos salvamos Tenaglia Linda está Qué buena Y dale voz Villa Ahí está Golazo 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 de Villa Chicos Te lo dije Con paciencia Con tranquilidad Tiki, tiki, tiki Apareció el colombiano Golazo de Boca Para que todos cantemos Terrible chicos Golazo de Villa Vamos Boca Carajo Vamos a ver la repede acá Porque Nos va a tapar el estadio Con paciencia Ahí Tiki de Carletos Tiki Y quiero ver Quiero ver donde la clavó Porque fue muy bueno el gol Eh, Villa acá No, terrible Terreno y bomba de Villa, eh Ah, qué golazo Espectacular Bueno Que siga así Dale Villa On fire Uy, se ve New Wells No Mirá la falta que le regalan Que juegue rápido Que juegue rápido Bien Menos mal Gracias Alto bug Y se viene la contra de Boca Dale Ceballos Arranca el changuito Ahí cancha La pie de Carlitos Ay, justo Justo tiré para enganchar Hacia afuera Me marcó bien Qué lástima Capaldo Dale vos Nico Ahí cancha Capaldo El arquero Bien Nico Bien Nico Sigue el peligro Sí Toca acá Ay, me cobró Y sí, sabía que era falta Yo digo, si dejaba seguir Pero bueno Cobró falta 39 Puede ser la última Del primer tiempo Deja seguir Deja seguir Bien Dale changuito Dale changuito Acá Dale Soldano Ay, qué lástima Qué lástima Que no dejó seguir en la primera Me cobró falta Era ley de ventaja Ahí se iba solo el changuito Pero bueno Qué va a ser Opa Bueno, de pedo le quedó ahí Segundo tiempo 1-0 Un golcito más Dale, para estar tranquilos Partido parejo igual, eh Dos remates por lado Lindo de esta Seguen y Favra Tranquilo Qué buena Sigue tocando Sentry puede estar Sí Ay, bien soldano Bien soldano Bueno, bien Me gusta el tiquitiqui de boca A ver esta Soldano Carlitos O se va yo No, se va yo Era bueno 75, chicos Se puso muy duro ahora el partido Muy parejo Trabao en el medio No hubo prácticamente llegadas De momento estamos ganando Pero No me deja tranquilo esto Mirá Nico Falta Falta, falta Sí, sí, sí Falta contra Capaldo Buen partido de Nico Bueno, se ven los cambios Minuto 80 Está muy lejos Bueno, no le voy a pegar el arco Obviamente Sale Carlitos Entra Mauro Va a entrar Salvio Y bueno, voy a cuidar Un cambio más Que puede que A ver, aquí me tengo Capitán ahora la pregunta Andrada Bueno, estamos Esteban Puede que entre el lateral Porque está menos cansado Así que veremos Si hacemos ahí el cambio 80 minutos A ver con esta Salvio por afuera Que está fresquito Me quedó todo Ah, me adivinó Sigue tocando Sigue tocando Excelente Ay, Maurito quiso Cubrió la pelota Y se lo olvidó No, Maurito No, Maurito Quiso cubrir la pelota Y se lo olvidó Bien, bien Excelente Vaya Soldano Corner Bien Bien Soldano 85 Corner para Boca Bueno El que cabece cualquiera El que sea No llega nadie Dale Fabrita Tocó mal medio Dale Nico Capaldo Bien, bien Nico Bueno, bueno, bueno Se termina el partido Chicos A defender Hay que raspar Hay que raspar Hay que raspar Ay, no puedo Ay Dios La última Bien Nada ¿Cómo? Ay, no, no, no Te juro que por un momento Digo, se mete esa pelota No, no, no Victoria de Boca Chicos Encima, claro, con efecto hacia afuera Ya digo, le rebota el arquero Se mete Nada ¿Te imaginas? Hubiese sido una locura Bueno Boca sigue en lo más alto Estamos ganando con la mínima Chicos Cuesta un montón Pero bueno Victoria al fin Quedan 9 puntos en juego Y para que si River perdió O empató Creo que en el próximo Tenemos muchas chances Ay, que va a perder No, no, no Olvidate Olvidate Va a ser palio y palio hasta el final Bueno Quedan tres finales Chicos En Libertadores Estamos clasificados Uy Encima contra San Lorenzo El próximo partido No, vamos a hacer así El próximo capítulo Uh, a todo o nada A ver que dice Russo Vamos a jugar los tres Que nos quedan Obviamente Quiero quedar primero en Libertadores Así que sería lo mejor Estamos centrados En el partido Que tenemos delante Obviamente Eso es lo que dice El señor Russo Vamos a jugar Contra San Lorenzo El próximo capítulo Definimos La fase de grupos Contra Barcelona Y visitaremos a Defensa En el hipotético caso De que tengamos Juego un partido mal O jugaré el próximo Así ya terminamos Ah, no Igual Ah, no Igualmente No, puede ser Porque después Vamos a tener la ida Sí o sí Así que Bueno, lo veo Lo veo Lo voy a analizar El próximo capítulo Veremos Veremos lo que pasa Chicos Tabla de goleadores Para cerrar Para cerrar el capítulo De hoy Liga Argentina Sigue liderando Augustos Está Soldán y Villa Con 6 goles Ahora suma uno más Villa Y en asistencias Aparece Cardona Con 5 Miranda tiene 8 Fabra Y Carlitos Tienen 3 Lo dejamos por acá Estaremos En el próximo capítulo Volve a seguir Contra San Lorenzo Barcelona Y defensa Definiendo el campeonato Y definiendo también Si quedamos primeros O no En la Comedad Libertadores Así que chicos Un lecaso Como siempre Muchas gracias Nos vemos en el próximo video